¡Esto sé yo! Tu comida es genial Un sabor diferente le das Tu sentido del gusto lo debes mostrar Ven muestra quién eres aquí Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás Debes cambiar, si vas a competir No temas, yo te diré qué hacer Lo escuchas extraño, pero debes confiar Vas a ver, te haremos triunfar No hay que cambiar, solo sé especial Lo que otros hagan no has de imitar No hay que decorar porque alguien más lo hará Confía en ti, decide y hazlo ya Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás Sé especial No copies más, confía en ti Tu nombre harás En cada paso vamos a ayudar Sabemos lo que hay que hacer, tú lo tienes que saber Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás Va a funcionar, sé que va a funcionar Va a funcionar bien, muy bien, verás ¡Suscríbete al canal!